muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo como es de costumbre por acá verdad llevándole buena noticia en estos momentos le estaremos hablando sobre la activación de unos beneficiarios nuevos y también estaremos hablando sobre el listado de bono apoyo familiar que pusimos esta mañana en un vídeo pero que quiero que sepan que durante el día nosotros ese es el estado son muchísimos beneficiarios miles de beneficiarios a nivel nacional y son demasiadas hojas entonces nosotros le queremos mejorar la vida a ustedes de verdad y dividir es editado por provincia comprende para que así le salga más fácil en breve le estaré comentando cómo lo vamos a hacer porque antes le recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si te gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando sin más preámbulo quiero que sepan que ya los beneficiarios nuevos que recibieron la tarjeta en octubre finales a principios de octubre que entregaron un operativo verdad de entrega de tarjeta y a finales de septiembre ya la tarjeta se le están activando se le están activando así que les soltamos a toda esa gente que se verifican en la plataforma de ades en línea porque de esa manera de esa manera pueden ver pueden ver dónde o sea si ya está activa o no a pesar de que ya la mayoría están activas pero pueden ver cuando le van a hacer el depósito porque déjenme decirle a la mayoría de sus beneficiarios que recibieron la tarjeta en octubre dijeron que era a partir del del día 5 de diciembre que estarían activa para que sepan eso y ya la activaron es posible que incluso ahora en noviembre puedan cobrar y le recuerdo que eso su beneficiarios le tocan dos pagos junto o sea que si no le pagan ahora antes del primer pago de diciembre le tocaría dos pagos atrasado el pago normal señores y el bono de mil pesos que yo más adelante estaré hablando de este tema vamos a investigar más porque quiero que ustedes conozcan bien de ese tema principalmente a los nuevos beneficiarios que la recibieron en ese entonces pero hasta el momento no dejaremos así que les soltamos que se verifiquen en la plataforma de ades en línea entiendo y quiero que sepan que si usted no sabe cómo se hace en la descripción de este vídeo hay vamos a dejar un vídeo tutorial un enlace a un vídeo tutorial para que sepa cómo se hace si no te puede buscar en youtube cómo verificarse en la plataforma de ades en línea y va a encontrar un vídeo mío por otro lado tenemos bono apoyo familiar señores un listado extenso un bono o sea un listado que se construyó ahora en noviembre noviembre dos mil veintidós un listado de ahora de tener que se construyó cuando comienzan a entregar esos bonos todavía no hay fecha o sea no sabemos bien porque simple y llanamente conseguimos a través de de algunas personas que trabajan dentro conseguimos es el estado entiende y ese es el estado noviembre dos mil veintidós y ahí hay personas de todo el país pero es un estado extraordinariamente largo hicimos un vídeo esta mañana y yo dije bueno pero está difícil para mucha gente hay mucha gente para mucha gente no pero es difícil para mucha gente entonces qué es lo que yo decidí y presten mucha atención es el estado yo lo voy a romper como en 32 pedazos señor voy a sacar provincia por provincia y solamente voy a hacer el estado es el estado que de muchas de todas las provincias del país yo voy a dividirlo provincia por provincia y lo estaré subiendo diariamente es posible que hoy ahorita ustedes puedan ver otro listado que lo voy a subir de una provincia lo iré subiendo durante el día según como pueda lo que no pueda subir o lo seguiré subiendo mañana y lo voy a hacer a subir para que sepa con el nombre de la provincia con el nombre de la provincia o sea si es de san juan voy a escribir bono apoyo familia invitado bono apoyo familiar san juan está entendiendo y así usted también podría buscarlo porque también lo vamos a poner bono de san juan bono de san juan palabra clave te lo busque en youtube y así también le va a aparecer porque estamos buscando la manera de fácil de facilitarle la vida y en cada vídeo de eso estará un listado pero también en cada comentar en los comentarios se lo estaremos dejando que mucha gente que no sabe cuál es la descripción de los vídeos a pesar de que le digo que dándole clic al título se le desplega un letrero o sea un contenido letra abajo eso se llama descripción del vídeo y yo siempre sobre estar dejando ahí en el primer enlace señores hablando de otro tema reportaron casi 200 afectados señores nuevos afectados por el kobe 19 por ahí viene diciembre no sabemos oigan bien no sabemos si es una altanería de las autoridades porque por ahí viene en diciembre y ustedes saben que en diciembre aumenta la aumenta la criminalidad aumenta la delincuencia verdad que lo mismo y una serie de accidentes todo aumenta en diciembre lamentablemente el caso posiblemente sea altanería de ellos pero tenemos que cuidar porque se están reportando el ministerio de salud pública está reportando prácticamente un rebrote de cobrido así que pero también hay por ahí una nueva enfermedad que se llama influencia influencia señores para que ustedes sepan eso que más adelante estaremos detallando sobre esa enfermedad hay un brote de una gripe a nivel nacional una gripe maris que le está dando todo el mundo así que usted póngase acerté si usted se siente un poquito de gripe póngase acerté bien para finales tenemos la mamá de la mamá de la crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas las espinillas y los barrios araceli no solamente tiene la crema la crema que yo uso todos los días señores araceli también tiene un protector solar y un jabón para lavarse la cara y miren esto lo que araceli le trae por aquí miren esto bueno por acá no lo pusimos no lo pusimos en estos momentos miren el número de teléfono de araceli quiero que sepan que araceli tiene una gota una gota una gota para el cabello señores una gota mágica también hecho con ingredientes completamente naturales miren el número de teléfono de araceli pregunte por cualquiera de sus productos señores así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chau si les quiere mucho y hasta la próxima señores como les dije estaremos durante todo el día subiendo los quitados así que se van a cansar de mí pero esos quitados hay que subirlo de manera individual para hacer la vida más fácil a la gente lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor pero vamos y yo Gracias.